Lo que pasa es que cuando yo en aquellos tiempos pues estaba bien piñado con todo este rollo. Yo me tocó ver al Gorilla de los Zun de Phoenix. Recuerdo que fui a un juego y en el medio tiempo entró el Gorilla en una moto. Yo soy fan de las motos desde niño. Ese es mi hobby número uno. Y vi a la mascota que entró en una moto, me acuerdo, una Harley con horquilla larga, customizada, todo. Y me llamó muchísimo la atención. Y todavía el tipo hizo muchas acrobacias, trababa la bola con trampolines y me vine bien delirante pues.